¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video Y en esta ocasión El que escuchan reír es Flex Vega Y yo, a mí no me presentan Pero espérate que se está riendo Suave y falgada y 67-52 Y también tenemos a Gravi ¡Hola! Y bueno, ahorita estamos jugando como Unas cositas horribles Y vamos a tener que pasar un nivel y... ¡Excelente! Me encantó tu introducción ¿Ahorita ahora te puedes callar? Bueno, habla tú Habla tú Habla tú No, no Entonces, bueno Gravi, vas Tu video ¿A qué? Bueno, ya voy a empezar esto chicos Se está trayendo la gente Y una vez que empiece Tenemos que movernos Y tenemos que pasar los niveles Son varios niveles Tratemos de que no nos eliminen Y nos descalifiquen Nada por el celular Gracias Mora Gracias Morita Los odio mucho Ok ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Por qué me preguntas eso? Mira, tenemos que llegar hasta allá chicos Tenemos que llegar hasta allá Tenemos que llegar hasta allá Ah, no, no sabía Ah, bueno, ya te la digo Me voy a ir para atrás ¿Cuál soy yo? No sé cuáles son ustedes No manches, son un montón de personas Tienen que saltar Salte, salte, salte ¿Qué hago? Salte, salte Salte, tienes que llegar hasta allá Corre, corre No, 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 no Esto se está cayendo Oh, no, no, no Me voy a caer, me voy a caer No, me caí ya Ok, vamos a intentar pasar ¿Cómo te vas a caer? Morita puñada ¿Ustedes ya se cayeron o siguen bien? No, sigo viva ¿Pero ya pasaste? ¿What? ¿Ya pasaron al otro mapa? Me dio un... Sí Increíble No, 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 no Me caí yo Ah, no, ya pasé yo Ya pasé, ya pasé Ya pasé Me caí, me caí Ya gané, morita ¿En serio ya pasaste? ¿En serio ya pasaste? No, no ha pasado No hay ninguno que haya pasado Mentiroso Me sale que no ha pasado No, me sale que he calificado Cero de 42 ¿Dónde están? Ya pasé, morita ¿Pero dónde? No, 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 me caí Ay, Dios mío Ah, me caí ¿Pero por dónde están? Pero nada más estoy viendo Esto no tiene sentido Solo tienes que ver Yo no lo veo ¿Ves azul? ¡Ay! Veo muchos animalitos Pero no lo veo No sé dónde están gustando Ya cállate, morita Ok, me voy a caer Y dejo el video comentado por el video ¡Nadie, comenta! Sí, pero ¿cómo me voy a caer ahí? Chicos, ahorita estamos brincando plataformas ¿Por qué habla como un polinesio? ¡No! ¡Grabi no polinesios! Ahorita estamos pasando plataformas ¡Polinesios! ¡Grabi polinesios! ¿Qué pasa? ¡Grabi polinesios! ¿Qué pasa, grabi polinesios? ¡Hola, polinesios! ¿Qué pasa, grabi polinesios? A mí ya estoy llegando Bienvenido a Grabi Es que tenemos espacio todavía para clasificarnos nosotros Me encanta esa intro Nunca me la voy a cambiar ¿Cuál? Nada La de bienvenido a Grabi ¿Dónde estoy llegando? Estoy llegando, estoy llegando ¡No, no! ¡Nos quieren trolear estos niños ratas! ¡Estoy pasando! ¡Acaban de pasar! ¡Sí! ¡Morita, ayuda! ¡Morita, morita! ¡Clasifique! ¡Tomen guía! ¡Morita, ayúdame! ¡Morita, ayúdame! ¡Pero no sé cuál eres tú! ¡Morita asquerosa! ¡Tengo el último puesto, tengo el último puesto! ¡Sí! ¡Me eliminaron! ¡Me eliminaron! ¿Cómo te va a ganar, Morita? ¿Qué número eres tú, este, Flex? Ahí te sale tu número Yo soy 3, 6, 8, 1 Pero creo que me eliminaron 42 restantes ¡Me eliminaron! ¿Cómo saber quién dura? ¿Cómo saber quién dura más este? ¿Qué hay que hacer? Tampoco sé que se dice Ah, tienes que pegarle la pelota Mantener las bolas Sí, sí, sí Es especialidad Mantener las bolas Tienes que agarrar las bolas Y darle al otro team Al team de allá Eso, eso, eso No, no, no ¿Pero qué está pasando? Ah, tienen que entrar todas las bolas A nuestro A los de nosotros ¿Qué color eres tú? Es el que más bolas tenga Yo soy el color rojo ¿Y tú? Yo soy azul, 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 azul Ah, no, yo también soy azul Era por si acaso Ok, ok Ok, las bolas están pasando El azul Sí, sí, sí Tenemos un montón de azul Pero tenemos Tenemos ¡Por que es una! ¡Ey! ¡Ya, Gravil! La verdad, sí Oh, my God 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 Ya se viene un montón de Demotear partes del video ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos perdiendo Estamos perdiendo No, no, no Tenemos una más Una más Pero tenemos que meter más O sea, hay cuatro No, 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 no Dios mío ¿Cómo se nos van a llevar? Pero, pero, pero Pero, pero Tírala Es que yo ni siquiera sé quién eres, Flex Solo tenemos una Morita, morita Pero la sacaron todos A los amarillos Sáqueles a los amarillos Ay, Dios mío ¿Cómo se pusieron todos a los amarillos? Morita es tu No, 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 no Dios mío ¿Qué está pasando? Nos van a eliminar Nos van a eliminar A todos Vamos a morir Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que metieron una Que metieron una Ok, saquen las amarillas De ahí, saquen las amarillas De ahí Metieron dos, metieron dos Vete, mete, meto Otro más, meto otro más Se caen a los amarillos Otro, meto, meto Otro, meto, otra, otra Otra, otra, otra No, Dios mío Vete otra vez Dios mío No dejes que salgan No dejes que salgan Dios mío Dios mío Otra No manches No, no, no No, no Dale, dale, dale Sí, 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 sí Sí, sí, sí No dejes que salgan No las dejes salir No las dejes sacar No las dejes sacar No las dejes tirarse No las dejes caer No las dejes que la boten No las dejes que la boten Ganamos Azules Sí Ganamos Ganamos Morita ¿Qué color eras, Flex? Te odio Eras azul, Flex Sí, soy azul ¿Qué hueco? ¿Qué no se ha terminado Este todo? ¿Qué? A todos, no se ha terminado Pero igual están todas acá Están todas acá No las dejes pasar No las dejes pasar 5, 1, 2 ¡Listo! Ganamos ¿Qué más? No hemos ganado ¿Por qué más? ¿Por qué no ganamos? ¿Por qué no ganamos por mil? ¿Qué está fecisto? ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo nada Pero igual ganamos ¡Ganamos! Ganamos Eso No entendí nada No entendí nada Nada Eh, los odió Quedan ya 27 Quedamos 27 Sí, Morita Sí, sabemos leer Hola, suscriptores de Morita Ok, Gravin Edito, que me le das un comentario A un suscriptor de Morita Right now Ok Se va a ir Si ven Ey, suscriptores de Morita Si llegaron hasta esta parte Comenten No, no Porque eso no va a salir Suedad Suedad ¿Qué es eso que se tiene que hacer acá? ¿Qué? ¿What? No sé, encuentra ¿Qué hay que hacer? No sé, no sé A ver Voy a leer los comentarios de Morita No entiendo ¿Qué se tiene que hacer? Ah, agarrar las coins Algo así ¿Qué coins? Pues las cosas esas que están arriba Creo ¿What? Antes eras chévere ¿Qué? No entiendo Ah, mira, mira Quedamos acá Hay que ponerse en sí Sobreviví Pura suerte Hay que ponerse en sí Tiene que tener suerte esto Dios mío Ok Ah, tenemos que acordarnos Dónde está cada cosa Ya, ya, ya Eso va Cuando acaben los segundos Va a ser Ok ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Banana ¿Dónde hay banana? No sé dónde hay banana No sé dónde hay ¡Dios mío! Pensé que la banana Van a ir allí ¿Moriste? ¿Moriste? Sí ¿Haters de mora? ¡Hola, mori! ¡Hola, chicos! Ya volvemos a otra partida más Ahora sí va a estar Gravy Ahora sí va a estar Flex Ok, siguen riéndose ¿Qué pasa, moritianos? ¡Hola, moritianos! ¡Morinobers! Moritos y moritos se llaman Morimayvers No, morimayvers A ver, pasen esto Morimayvers A ver, pasen esto 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 ¿Qué pasa, morimayvers? ¿What? Dios mío ¿Tienes que hacer? ¿Tirar? Sí, sí, sí Está muy fácil, ¿no? Sí, sí Solo tienes que tirarte y pasar Tirarte y pasar Sí, solo dejen que los demás Pero muy última Muy última Pero tienen que correr rápido Porque si no llegan rápido Salen descalificados Dios mío Me acaban de pegar Voy última, voy última Yo también voy última Gracias, morita Ok, de nada Cuando gustes Dios mío ¡Nos están pegando entre todos! Dios mío ¡Nos están pegando entre todos! Yo voy con la multitud ¿Qué tantos? Yo voy con la multitud por dos Dios mío Dios mío Dios mío No me dejan ni pararme Ay, Dios mío Es una avalancha de Ay, no Es una avalancha Es una avalancha de Dios mío ¡No! Dios mío ¡Estoy de pasar! Yo sí paso Yo sí paso Yo sí paso Yo gané Yo no, yo no Gané, gané, gané Número 24 31, 31, 31, 31 Pasaste, Gravi Bien 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 Pasamos todo Por primera vez Va, va, va Buenísimo Muy bien hecho, Mori Molivers Ok, 41 calificados Vamos a ver Qué nos toca ahorita El primero que se muera El primero que se muera A ver, chat Chicos Ustedes que estaban bonitos Eso Miren el video Díganle en los comentarios ¿Quién cree que se vaya a morir primero? ¿De quién va a ser el primer descalificado de los tres? ¿Flex? ¿Gravie? ¿O Morita? Que se muera Morita Pero en la vida real Te odio demasiado Ok, no se tiene que caer 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 Es experto ¿What? Ya me caí Ay, estaba en el celular Tonto Te dijimos que no No, no Me caí Ya me caí Me eliminaron Me eliminaron a mí también No, Morita ¿Qué número era esto? Ay, Dios mío Nadie calificó Ahora sí valimos todos Perfecto Morita Ganamos Pon ahí Pon ahí el cartel de Battle Royale Victory Royale Ok, perfecto Hola chicos Espero que les haya gustado No se olviden de dejar sus Suscribirse Y hacer like si les gusta Nos vemos hasta la próxima Bye, bye Adiós MoriNovers